Aprovechando que estamos hablando de fútbol, creo que hay una persona que jugó ayer el partido y ha venido expresamente a nuestro plató para agradecernos el TP. ¿Quién? ¡Evance Peñón! ¡Evance Peñón! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¿Qué pasa Peñón hace mucho tiempo que no venía? Lo sabemos. ¿Qué tal todo? ¡Evance Peñón! ¡Evance Peñón! ¡Evance Peñón! ¡Evance Peñón! ¡Evance Peñón! Que dice que está todo bien, que está tranquilo, que juega fútbol y descansa y que ya no va a fiesta ni cosas así. Que ahora está tranquilo, ¿verdad? ¡Genial! Pues muchas gracias por venir y si quiere decir algo a los espectadores, adelante. ¿Eh? ¡Evance! ¿Qué dices? No. No te entiendo. No te entiendo, macho. A ver, habla... Dani, 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 escucha. Habla más despacio. Eso, vocaliza. Más despacio. ¡Uuuh! ¡Es mi cámara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora le he pillado! Es que la ni huiza no vocaliza Que dice que... ¿Cuál es mi cámara? Aquella A ver, aquella Bien, pues quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que nos han apoyado durante este tiempo Y espero que mis apariciones hayan servido para hacerle la vida, aunque sea un poquito más divertida Por mi parte, me siento terriblemente orgulloso de poder compartir con vosotros estos ratos Muchas gracias a todos ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Has ido bien? ¿Eh? ¡Has ido bien! Ah, que dice que nos vayamos ya, que tiene hambre Ah, pues nada, pues gracias por venir Ha sido un placer, ¿eh? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vaya! ¡Vamos con ya! ¡Apollo, el gurro, el cumbre!